Esta es otra que está basada, en lugar de en un cuento popular, en dos novelas de Lewis Carroll. La dice en País de las maravillas y A través del espejo. Lo que hacen es un mashup de las mejores escenas de los dos libros y la juntan en ella. Y me parece que Tomás a lo mejor puede comentar mucho más sobre esta película que yo. Hombre, pues sí, porque es la película de Disney para mí. Aparte de que Lewis Carroll, que era un excelente matemático de gustos particulares, vamos a dejarlo ahí, me parece que es la que mayor desarrollo de imaginación tiene en el sentido, por supuesto, narrativo. Es verdad que la diferencia con respecto al libro original de Lewis Carroll, que es una serie de escenas incongruentes, son escenas ilógicas y narración ilógica para divertimento puro y duro, o sea, no tiene una narración hilada en el que haya un objetivo como tal. Sí, se cae por el túnel este y ya empieza a pasar episodios que no tienen nada que ver. Sí, en realidad es como una especie de capítulo de los Monty Python. Son chorradas tras chorradas y se van encontrando personajes estramóticos, como el gato de Cheshire, que se dice, ¿y por qué se ríe este gato? Porque es de Cheshire. Punto. No hay mayor explicación. Sin embargo, Disney sí que le trabaja el hilo conductor y hace una historia integrando a todos los personajes de forma que al final tiene su propio desarrollo. Es un estímulo a la imaginación. Y además de esto, me parece que los personajes que están desarrollados tienen una serie de lógica interna que se sale por completo de cualquier lógica interna que tuvieran todos los personajes anteriores del cine de animación. Y una grandísima influencia al cine que vino después, llegando a hacer secundarios cómicos que tienen ya no ese empacho empalagante de tambor, por ejemplo, sino el encanto. Quiero decir que, por ejemplo, toda la escena del té con el sombrerero y los ratones y demás tienen muchísimo más empaque porque los personajes no son imbéciles. Solamente tienen su propia lógica, sin más. Entonces ahí es donde me parece que gana la partida. Luego, hablar de versiones de Alice en el País de las Maravillas es empezar a meterse en un jardín de espavientos. Total. Porque ha habido auténticas barrabasadas, pero todas, todas las versiones tienen algo de esta película. Ya no solo del libro original, sino de esta película en concreto. La segunda película de esta etapa, que sí que tiene una narrativa concreta con un clímax y demás, es muy reminiscente de lo que había estado haciendo Disney hasta ahora, que eran las películas paquete, ¿no? O sea, tiene sus propios episodios hasta el punto que en un momento dado llegan los dos hermanos gemelos estos y se ponen a contar una historia que no tiene nada que ver, que es el de la foca y el carpintero, que tenían hambre. Entonces fueron a comerse unas ostritas pequeñitas, que son muy monas y bebés y tal, pues les engañan cual flautista de Amelín, diciéndoles, no, no, vais a pasaroslo muy bien. Y se come las ostritas y es muy triste. Como Tim Burton estuvo trabajando de animador para Disney, aprovechando que el pisuelga pasa por Valladolid, voy a aprovechar los últimos segundos que nos queda ahora en esta película para cagarme en la puta madre que parió a Tim Burton y a la versión que hizo de Alice en 2010. Es que me parece un insulto de película, pero bueno, sin más. No, es que además da la casualidad de que esta justo coincide con el declive de Tim Burton. Tim Burton había estado haciendo películas mejores, peores, pero justo en esta la cagó y no ha levantado cabeza desde entonces. El tío, eh. Que vuelva a animar para Disney. Le dio una seta en mal estado Johnny Depp o algo y en fin. Qué sé yo. Qué sé yo.